Música 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 Miren estoy aqui con mi panita Fabio, Princeo Ferretti Fue el Zambu Loco, ya estuve ahi animando Mi bro, no puedo dar entrevistas El canal no me deja mentira, en cambio En cambio, en cambio, en rico que nadie nos esta viendo, digame usted Bueno pues aqui viéndote, estaba animando Estaba apoyando para esa noble causa, no? Que es Hogar de Cristo y entonces Televisión ha reunido muchos talentos y artistas La verdad es que vengo obligado Me han mandado un memorandio, vengo obligado No mentira, siempre con el corazón abierto Para poder Ayudar a quien lo necesite, siempre Quien quiera que sea, de la manera que sea, siempre ayudar Y mas que todo dar una buena Actitud de alegría, sonrisas Abrazos, besos a toda la gente que Merece ser feliz siempre, la verdad Eso se trata la vida Bueno pues y usted de Televisión esta Haciendo esta campaña muy linda Que ha unido a mucha gente Claro que si Siempre este departamento Innovador de responsabilidad social Lo que trata de hacer Justamente eso es lo que tu acabas de decir De ser uno solo, no? De ayudarnos, de salir adelante Que si hubiera alguna situación incómoda Que se yo, que la deje pasar, no? Que te tomara de la mejor manera La vida es una realidad que tiene cosas buenas y cosas malas Las cosas malas, no son para quejarse No son para aprender de ellas Y tratar de evitarlas Tiene que ser uno inteligente Y las cosas buenas son para disfrutarlas pues hermano Con una sonrisa, ponle buena cara a la vida y vas a ver Que te va de lo máximo Oye Fabri, bueno pues esperemos verlos Pues también en la guerra de los sexos Está pues dando, pues miren esta nueva temporada Milagro ha tenido una buena acogida Bueno me parece vacancísimo, que chévere que la gente Este feliz, nosotros hacemos el programa Incluyo a Gabriela y a toda la producción Para que la gente en su casa se divierta Eso es, eso es para que el domingo se riera Ya quisiéramos tener una guerra de los sexos todos los días Aunque sea sin plata ya Sin plata, así que no paguen, no importa Pero ese cariño de la gente Ese, oye que bacán estuvo este segmento Oye que bacán está la nueva temporada Es muy poca la gente que dice Oiga, no grite tanto, oiga tal cosa Entonces, lo bueno es que la gente esté disfrutando de esto Que le gusta a la gente Si, porque disfrute, que se la tomen relajado Que cuando voy por la calle me dicen ¡Loco! Eso se trata Esperemos pues que en algún momento nosotros Podemos también estar ahí dentro de la guerra de los sexos Yo ya te vi en la lista de los invitados No te creo Y a mi pana también, el cameraman también A ver, bueno pues y el samba loco En donde va a tener las presentaciones Bueno, este, hoy toco Que estamos hoy, estamos sábado Hoy toco, hoy la noche toco en Madras En San Borondón No solamente toco en San Borondón No es que soy así que a niñado que soy Tocamos donde nos inviten Este, y tocamos en San Borondón Gracias a Dios Próxima semana tenemos una agenda chévere Tocamos en el casino Tocamos, nos vamos a Bahía El 24 en septiembre Tocamos también el 21 en un desfile de modas También en San Borondón Tocamos en San Borondón Ya sabes Y ya sabes No, 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 eso gracias a Dios Porque a veces no hay nada y lloramos Entonces aquí una semana sin tocar Es triste para mí Sí, verdad, ¿no? No por la plata, sino porque... Es el rock and roll Claro Que me abrí un beso grande para toda la gente de Milagro Te agradecemos muchísimo de todo corazón Y esperamos muy pronto volvernos a ver, ¿ah? Te he tocado en Milagro un par de veces Sí, algunas veces No puedo hacer... Puedo decir los nombres, ¿no? Sí, díganme Tu tatuado y el que queda al ladito Exactamente, Zodia Zodia Ahí hemos estado tocando Que la gente es increíble Les mando un beso, un abrazo Que esperemos... Nos podamos ver lo más pronto posible, maestros ¡Samos locos, rock and roll! Un beso, un abrazo ¡Suscríbete al canal!